Soy Gabriel Briceño, soy licenciado en Ciencias de la Informática. Ya tengo poquito más de cuatro años trabajando para Código 13 como capacitador, asesor y desarrollador de software para móviles con sistemas operativos iOS. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de realidad aumentada en productos de Apple como son iPad, iPhone. Y el contenido que estaríamos tocando el día de hoy sería platicar un poco acerca del contexto de desarrollo en iOS para quienes no están familiarizados con el tema. Y pues tengan un poco más de claridad con lo que se va a hablar. Eventualmente hablaremos sobre qué es ArcKit y los alcances que al día de hoy podemos lograr. Aterrizaremos en cómo es que funciona esta ingeniería que Apple ha desarrollado. Que son conceptos claves para poder lograr contenido de calidad, ¿no? Posteriormente hablaremos sobre los aspectos que tienen que tener en cuenta al desarrollar aplicaciones, al tocar estos terrenos de realidad aumentada. Para a continuación echarle un ojo a una aplicación de ArcKit, ¿no? Para que se familiaricen. Y finalizaremos con esta sección de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que se formule en el transcurso de la sesión, pues adelante, ¿no? Tendremos un momento para tocar esos temas, ¿no? Entonces, yo creo que algunos de ustedes, de los que están ahorita tomando la sesión, algunos de ustedes son desarrolladores. Espero que algunos también sean de iOS, que conozcan este scope de lo que es el ambiente de desarrollo. Como ambiente de desarrollo en iOS, tenemos como ID a Xcode, en su versión actual, la 9.3, siendo una herramienta completamente gratuita. Y a su vez, lo integran otras como son el Playground, que es un intérprete del tipo REPL, por sus siglas de Red, Red, Print, Loop. Bastante útil para generar prototipos de funciones que confirmen su veracidad sin tener que construir todo un proyecto. Entonces, cada vez que ustedes escriben una línea de código y le dan Enter, lo interpreta y les arroja los resultados, ¿no? Sin tener que estar construyendo todo un proyecto. También están los simuladores del iPhone y iPad, que Apple actualmente brinda soporte. Existe también Instruments, que nos ayuda a probar nuestras aplicaciones en muchos aspectos, tales como determinar, por ejemplo, el impacto de la aplicación en la pila. O sea, consumo de datos en temas de networking o monitoreo de leaks, ¿no? Para este tema de fuga de memoria. Actualmente, Apple permite distribuir aplicaciones hechas tanto para Objective-C como para Swift, que son dos lenguajes nativos de Apple, ¿no? Y enlisté aquí una serie de portales que son de uso frecuente aquí en el mundo de Apple. Está, por ejemplo, developerapple.com, que pues nos ayuda a acceder a información, documentación, software beta. Si ustedes quieren ser de los primeros héroes en probar iOS 12, iOS 13, pues ahí sería el lugar en donde ustedes pueden descargarse el problema, la beta de estos software, tanto de iOS, macOS, Xcode, etcétera, ¿no? También existe Provisioning Profile, que es el lugar donde configuramos todo lo necesario para distribuir, publicar nuestra app en la tienda u otros sitios web. iTunes Connect nos ayuda a verificar el estatus de nuestras aplicaciones, si ya fueron aceptadas o si lamentablemente, pues, se las rechazaron, ¿no? También les informa sobre el número de descargas que ha tenido tu app, en qué países se ha descargado, en qué dispositivos, si fue iPhone o iPad o iPod, y lo más importante, cuánto dinero han generado, ¿no? En el caso de que estén generando dinero. Por último, tenemos esta conferencia que quizás algunos conozcan, Worldwide Developer Conference, que se celebrará este 4 de junio en San José, California, para quien quiera poder ver el stream. Aquí se hablan de muchos temas de interés para nosotros como developers, y uno de ellos son los nuevos frameworks que se implementarán en las nuevas versiones del sistema. Aquí es donde nace ARKID. En el año pasado se anuncia ARKID, y nosotros empezamos a poder jugar con este framework en septiembre, es cuando pudimos hacer nuestros primeros pinitos, ¿no? Entonces, entramos a este tema de qué es ARKID. ARKID es una plataforma móvil para trabajar temas de realidad aumentada, dándonos la oportunidad de interactuar con elementos duales, sin necesidad de desconectarnos del mundo real, tal y como sucede en la realidad virtual, ¿no? Esta es una API de alto nivel, es decir, trabajamos con valores calculados e interpretados de bajo nivel, como son los sensores del tipo giroscopio o acelerómetro, y de manera sencilla, podemos estar nosotros interactuando con estos tracking, a través de secciones, haciendo que podamos trabajar de una manera más sencilla. Los alcances que logra ARKID tenemos a disposición tres tipos de tracking, esto es, dependiendo de sus necesidades. Está Word Tracking, que detecta la posición y orientación del dispositivo, además de activar la cámara trasera. Está Orientation Tracking, que solo detecta la orientación del dispositivo, a través del giroscopio, por supuesto, y activa la cámara trasera. También está este tema importante, nuevo, llamado Face Tracking, que utiliza la cámara frontal y monitorea tu movimiento y las expresiones faciales del usuario, con ayuda de la nueva tecnología TrueDev, que está disponible en el iPhone X, ¿no? Por default, ARKID maneja resoluciones a 1080, con posibilidad de poder mejorarlas a 4K. También contamos con una característica bastante interesante, llamada Hi-Test, que nos es útil para determinar con precisión, con qué elemento virtual el usuario está interactuando, ¿no? Imaginen que ustedes ponen ahí un muñeco, una figura, y si el usuario estuviera tocándolo, interactuando con él, ustedes puntualmente sabrían con qué elemento virtual está interactuando este, ¿no? Suponiendo que hay más de uno. Podemos detectar superficies horizontales, verticales, y determinar qué tan áspera es esta superficie. También podemos usar audio posicional y reconocimiento de imágenes precompiladas, ¿no? Si ustedes quieren poner un póster, por ejemplo, de alguna película, por ejemplo, Infinity War, y posicionan el iPhone sobre el póster, podrían detectar esa imagen que previamente fue compilada junto con el proyecto, y podrían mostrarle información adicional, ¿no? Cuándo va a ser el estreno, el tiempo de la película, etcétera, ¿no? Hay muchos ejercicios en Internet, ¿no? De ejemplos que pueden tomar. Actualmente, los instructores de aquí de Código 13, los instructores de Unity, ya han podido estar jugando con ArcKit. También existe la posibilidad de jugar con ArcKit en Unreal Engine, que, como saben, son motores de desarrollo para videojuegos. Y, bueno, por lo que me dice mi compañero, le es bastante sencillo trabajar a ArcKit, en particular en Unity, ¿no? No ha tenido ningún problema al utilizarlo. Ahora, el punto clave, para que sepan ustedes cómo es este funcionamiento, toda esta ingeniería, entramos en este tema, ¿cómo es que funciona? A ArcKit lo podemos segmentar esencialmente en tres capas. Monitoreo del mundo real, que es este tema de tracking, el escenario de understanding, que es el entendimiento, la información que tenemos de la escena, y, finalmente, el renderizado de la escena, que es llevar todo nuestro contenido virtual a la pantalla del usuario. Particularmente en este tema de tracking, hacemos uso de una sesión que nos reporta los movimientos del dispositivo con ayuda del giroscopio y o acelerómetro, según el tipo de tracking que ustedes estén usando. No necesitamos nada extra, ningún gadget o algo exótico, solamente necesitan su dispositivo para poder experimentar con realidad aumentada. Además de que trabajamos con temas como es visual linear y alodometry, que es, no sé, exactamente utilizado, por ejemplo, al día de hoy en drones, por citar un ejemplo, y este tema nos ayuda a rastrear puntos de interés o feature point de una imagen previamente capturada por la cámara, para así poder nosotros utilizar geometría proyectiva en 3D, y de esta manera poder estimar poses relativas del dispositivo. En Scene Understanding tenemos, por ejemplo, usamos como punto vital la detección de superficies, ya sea horizontales o verticales, para posteriormente poder nosotros anclar objetos virtuales, llámese un dibujo, una animación, un muñeco, etc. Hay muchas cosas que tú puedes anclar en esa superficie. Además, podemos estimar la calidad de iluminación que está cachando la cámara. En el tema del rendering, para el tema del renderizado, nosotros usamos vistas de fácil integración de AR, y que podemos encontrar en otros kits de desarrollo como son ZenKit, SpriteKit o Metal Framework, que son particularmente utilizados para desarrollar videojuegos en iOS. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta? En ARKit, ARKit no es soportado, lamentablemente, por todos los iPhone o iPads, solamente aquellos que cuenten con procesadores del tipo A9 o posterior. Esto quiere decir que los dispositivos que tengan, que sean iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE en adelante, pueden usar ARKit sin ningún problema. En particular en las iPads, de la iPad Air 2 para abajo, no pueden usar ARKit, ¿no? Lamentablemente. También es recomendado proporcionar un feedback a los usuarios sobre las condiciones de iluminación y o movimientos que está realizando con el device para poder mejorar la experiencia. Otra recomendación es desactivar la detección de superficies cuando ya hayas detectado alguna al menos. Para el monitoreo de expresiones faciales, les comentaba hace un momento, es necesario utilizar TrueDev, que actualmente solamente está disponible en el iPhone X, ¿vale? Si quieren hacer cosas interesantes como poner la cara del perrito y eso, pues solamente en iPhone X se puede, ¿no? Actualmente. Entonces, platicando un poco sobre cómo se ve nuestra primera aplicación en cuanto al código, voy a hacer aquí un ejercicio un tanto rápido, algo básico, para que ustedes puedan ver qué es lo que deben de utilizar, ¿no? Cómo, qué es lo que necesitan mínimo para poder trabajar con estos temas. Entonces, previamente yo creé este proyecto por temas de tiempo, en donde lo único que hice fue agregar estas imágenes, que son texturas, que son texturas del planeta Tierra, texturas de la Luna, y otra cosa que hice fue agregar este permiso. Para los que son usuarios de iPhone, iPad, saben muy bien que las aplicaciones para cuando toca temas de información sensitiva, como es la cámara, micrófono, siempre les pide el permiso, ¿no? Apple no nos permite obligar a acceder a esos sensores, ¿no? En el caso de que sean sensores. Es lo único que hice, ¿vale? Entonces, necesitamos importar el framework de ArcKit para poder trabajar con este. Necesitamos un protocolo que es el que nos va a estar informando sobre las condiciones externas del dispositivo, ¿no? Condiciones de luz, condiciones del movimiento que el usuario está haciendo. También necesitamos la escena. Les comentaba hace un momento que manejamos escenas de fácil integración, ¿no? De fácil integración para estos temas de AR. También necesitamos una constante o un objeto configuration para especificarle qué tipo de tracking vamos a utilizar. Les decía hace un momento que si ustedes quieren, por ejemplo, acceder a los dos sensores, giroscopio, acelerómetro y la cámara, usarían world tracking, ¿no? Si solamente es giroscopio, usarían orientation, ¿no? ¿Qué más? En el VueBitLoad, una de las recomendaciones que sí son altamente recomendadas es preguntar al usuario o más bien particularmente al dispositivo si soporta ArcKit. Si soporta ArcKit, entonces nosotros ya podemos trabajar los demás temas, ¿no? Que es inicializar la cena y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, en este caso yo tendría que inicializar mi escena con el tamaño de la pantalla, con el de la vista del controlador. Ustedes pueden ahí especificarle qué tamaño desean, ¿no? Si lo quieren más pequeño o más grande, ¿no? En mi caso yo le estoy dando todo el tamaño de la pantalla. Otra cosa interesante en la fase de desarrollo es utilizar Debug Options que te ayuda para n cosas. Por ejemplo, te ayuda a detectar este tema de los Feature Points, que son los puntitos amarillos, para ayudar a detectar superficies planas, ¿no? Otra cosa que utilizamos bastante frecuente es esto de Show World Origin. Cuando las sesiones empiezan a hacer tracking o la cámara también es inicializada la sesión, nosotros cachamos un origen en el dispositivo. Un origen que está representado por un X, Y, Z y se ancla como una imagen en la cámara. Se ancla un origen que es donde por primera vez el iPhone fue detectado y a partir de ahí tú puedes poner elementos virtuales ya sea atrás o adelante de la cámara. Haciendo que tú te tengas que mover, tengas que estar moviendo la cámara para poder visualizar esos elementos virtuales, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer es como nosotros adoptamos este protocolo necesitamos un delegado quien va a ser el responsable de estar ejecutando nuestras SendView.station Ah, ok, aquí se nos fue ahí la R Tenemos que inicializar el delegado que es el responsable de ejecutar las funciones que nos van a estar monitoreando las condiciones de luz las condiciones del movimiento del dispositivo etcétera, ¿no? También una cosa importante es especificarle qué tipo de superficies vas a detectar si quieres detectar horizontales o verticales y finalmente tenemos que decirle a nuestra escena que ejecute nuestra configuración, ¿no? Ya con todas esas valores previamente seteados, ¿no? y finalmente agregamos la vista de la escena a la vista del controlador Entonces, en esencia esto es lo que se necesita hasta aquí ya evaluamos si soporta ArcKit el dispositivo y configuramos nuestra sesión para que podamos ver estos puntos de interés que son puntitos amarillos que son bastante útiles y ya especificamos también qué tipo de superficie vamos a detectar si son verticales u horizontales Para el tema del protocolo Para los que vienen de otros ambientes de desarrollo nosotros aquí en iOS conocemos los protocolos y este patrón de diseño de protocols and delegates en otros contextos de desarrollo se le conocen como interfaces ¿no? Como en C como en Java manejan el tema de interfaces que es como su concepto más aproximado a este patrón de diseño de protocols and delegates Una de las funciones importantes del protocolo que nos ayudaría bastante sería cuando nos informe que hay cambios en la cámara que es este camera the change tracking state Ahorita de momento no voy a hacer nada en esta función pero el delegado me va a ejecutar esta función cada vez que encuentre cambios en el estado del tracking ustedes podrían poner una una función en donde ustedes cachen por ejemplo el frame ¿no? for frame por ejemplo r frame r frame es uno de los esta clase es muy importante porque es muy usada en realidad aumentada y este r frame está asociado a un frame a un cuadro capturado de la cámara con información asociada de la escena trae por ejemplo los estados del tracking te va a decir qué tan qué tan buenas son las condiciones de iluminación de la imagen la posición orientación etcétera ¿no? entonces en esta función tú puedes evaluar muchísimas cosas a través de un switch que es lo que vamos a hacer yo podría poner por ejemplo aquí message del tipo string es el mensaje del feedback que le estaríamos haciendo al usuario con un switch estaríamos evaluando por ejemplo nuestro frame aquí le ponemos for frame camera tracking state vamos a evaluar los estados del tracking y hay bastante hay bastante carnita que podemos sacarle de aquí por ejemplo podemos evaluar si la condición es normal donde aquí le vamos a poner for frame anchor is empty si no encuentra ningún anclaje en la escena entonces nosotros estaríamos deduciendo este caso de esta manera le diríamos al usuario ¿sabes qué? mueve el dispositivo alrededor para detectar superficies otro case que nos ayudaría bastante sería a secas normal cuando detecta que esto es normal que no hay ningún problema entonces no hay necesidad de feedback ¿no? ¿qué quiere decir esto? que las condiciones de iluminación son hasta de zonas adecuadas que el movimiento que está haciendo el usuario con el device es el adecuado no está haciendo movimientos muy bruscos etc. ¿no? otro case que podemos tomar en cuenta serían not available aquí aquí le voy a poner no disponible ahora esto de not available puede ser por muchas razones puede ser que el usuario cuando instaló tu app o tu juego lo estuvo jugando un rato pero después se fue a los settings se fue a ajustes de su teléfono y desactivó el permiso de la cámara entonces cuando el usuario quiera nuevamente entrar a la aplicación pues el tracking state pues va a ser not available dado que el usuario desactivó el uso de la cámara eso es bastante frecuente o al menos eso yo lo hago con frecuencia en particular en el uso de los datos limito mucho las aplicaciones y luego no me acuerdo ahora viene su contraparte podemos evaluar por ejemplo si el usuario está haciendo movimientos excesivos ustedes saben que los usuarios a veces son desesperados y mueven mucho el dispositivo y obviamente eso en todos los contextos llámese Unity Unreal Engine aquí o en Android pues eso complica bastante las cosas porque mueve demasiado la sesión entonces tenemos que estar reseteando la sesión cada vez que el usuario esté excediéndose en el motion hay otro caso bastante particular que es esto ¿no? sabes que no hay feature points suficientes para poder entender lo que hay en la escena ¿cómo podemos interpretar esto? pues la manera más clara de entender este problema o este case sería ¿sabes qué? mejora las condiciones de iluminación ¿no? puede ser que está en un cuarto o muy oscuro o la cámara la está posicionando a una pared totalmente blanca entonces eso es un problema dado que necesita esta proyección en 3D que es la que mencionábamos anteriormente para poder estimar poses ¿no? posiciones ¿no? hay otro caso que nos indica que las sesiones están inicializándose entonces tú podrías poner por ejemplo sesión inicializada y finalmente tenemos un caso también particular que viene siendo localization ¿no? que esto puede pasar por muchos motivos y es cuando la sesión se ve interrumpida entonces tú le podrías poner aquí reanudando sesión tras interrupción ¿no? ¿por qué se puede ver interrumpida la sesión? pues también por muchos temas puede ser porque el usuario estaba jugando usando tu app y de pronto entró una llamada telefónica o desgraciadamente la odiosa alerta de que ya no tienes mucha batería y los que son desarrolladores aquí entenderán que cuando el sistema operativo le va a informar al usuario sobre eventos de ese tipo lo que hace el sistema operativo es quitarte el foco como aplicación y entra en acción él ¿no? diciéndote oye te está hablando pulanito o no tienes pila etcétera ¿no? entonces ahí se ve interrumpida las sesiones entonces hay n ejemplos de eventos de ese tipo que pueden interrumpir la sesión aquí con nuestro feedback ustedes nada más sería cuestión de que busquen la manera de entregarle ese mensaje decirle que qué es lo que está sucediendo con la sesión y listo ¿no? sería lo que estaríamos haciendo ahora para poder bueno esta para poder utilizar nuestra función del protocolo aquí nosotros utilizaríamos un patrón de diseño llamado optional binding que es bastante utilizado para evitar objetos nulos ¿no? entonces si nosotros hacemos esta evaluación y detectamos que el objeto es distinto de nulo entonces le mandamos a esta función que acabamos de hacer nuestro frame ¿no? nuestro cuadro con todos estos valores ¿no? condiciones de luz condiciones de movimiento etcétera ahora como nosotros queremos anclar un planeta en este caso planeta tierra y la luna necesitamos nosotros bueno yo en particular estaría creando una extensión esto es una mala práctica no es bueno hacer extensiones en clases pero para fines prácticos pues lo voy a hacer ahí ¿no? fuera de la clase voy a crear una extensión del entero y voy a crear una propiedad calculada para poder convertir grados a radianes y poder de esta manera hacer girar mis planetas ¿no? en el caso de que quieras hacer tu sistema solar pues sin problema podrías estar reutilizando esta propiedad calculada entonces lo que voy a hacer va a ser castear la operación aritmética que haga aquí adentro a un objeto de tipo CGFloat dentro tendríamos esto voy a castear a self que es un entero lo voy a castear a doble y a esto lo voy a multiplicar por pi que inicializa de manera inicial pues es un doble y esto lo divide entre 180 esto va a hacer que nuestros planetas puedan estar girando ¿no? aquí ¿qué me está indicando? me parece que es tema de paréntesis a ver me veo tuvo que hacer ahí un cast extra perfecto entonces lo siguiente que voy a hacer aquí sería nuestra función que va a estar creando nuestros planetas yo en mi caso lo que hice fue meterme a una página para poderme hacer de las texturas de los planetas ya se las pasaré la url ahorita por el chat y vienen todas las texturas del sistema solar entonces esas texturas tú las puedes pasar y son bastante interesantes porque puedes hacer tú que respondan de diferente forma a la luz por ejemplo ¿no? que cuando tú estés viendo con la cámara del dispositivo un planeta dependiendo de la textura puede hacer que rebote la luz al 100% de brillo o al 50 o al 100 etcétera ¿no? dependiendo de qué tan espera estimule serla ¿no? entonces esta función va a crear estos planetas primero le voy a pasar qué tipo de geometría voy a utilizar ¿a qué me refiero con esto? a que tú puedes crear elementos planos cuadros rectángulos esferas pirámides cilindros etcétera hay unas hay un sinfín de nodos que puedes crear y a esos los puedes recubrir con texturas o con imágenes ¿no? aquí le voy a poner para fines prácticos diffuse del tipo image ¿qué más? specular todas estas sin lugar a dudas tienen que ser imágenes también emission estos valores estos parámetros que estoy especificando son las texturas que me dio la página ¿ok? entonces de ahí las estoy sacando y ahorita les voy a decir para qué sirve cada una y posteriormente le vamos a pasar una posición ¿por qué? porque ustedes seguramente van a querer anclar un elemento virtual en tu sesión ¿no? en tu en tu contexto real entonces la manera de hacerlo es pasándole un vector que está constituido por tres valores x, y, y, z ¿no? ¿qué más? bueno aquí nuestro planeta sería igual a nuestro nodo que aquí sería width geometry y ahorita voy a poner voy a hacer estos copy-paste para avanzar un tanto rápido y ahorita les voy a explicar qué hace cada una ¿no? entonces tenemos specular diffuse emission y normal y posteriormente estaríamos pasándole nuestra posición slide.position position y finalmente retornamos ese objeto entonces esto de geometry inferiors material diffuse specular funciona de distintas formas el diffuse nos indica por ejemplo el material que responde a la luz qué tipo de qué material va a ser el que va a responder a la luz no se los había comentado pero el dispositivo tú puedes hacer que funja como una especie de lámpara como si fuera el emisor de luz entonces cuando tú estás viendo un objeto anclado a tu escena puedes hacer que la luz que está emitiendo tu teléfono sea rebotada de tu objeto ¿no? entonces con ese diffuse tú le dices el material que va a responder a la luz emissions podemos por ejemplo especificar un color de la luz de la que va a ser reflejada ¿ok? entonces este de emissions tú le especificas el color de la luz que puede ser reflejada especular lo utilizamos cuando una luz viene de una dirección en particular y dependiendo del material donde este sea de donde este sea posicionada o dependiendo del material que absorba esa luz nosotros podemos indicarle con qué calidad de brillante queremos volver a reflejar esa luz ¿no? es decir ¿cómo quieres tú rebotar la luz que fue absorbida? tú puedes hacer que rebote 100% la luz o un 50% o un 30% etcétera entonces eso es bastante interesante según las texturas que ustedes encuentren he encontrado bastantes texturas también para temas por ejemplo de Mario Bros que responden naturalmente a estos temas ¿no? normal pues es la referencia a la imagen en su estado normal ¿no? en lo más puro y finalmente la posición la posición que está pensada en X, Y, Z haz de cuenta que tú estás en la posición 0,0,0 y dependiendo de en tu cuadrante recuerda que estamos hablando como de un cuadrante en cuatro en cuatro en cuatro cuatro cuadrantes valga la redundancia y dependiendo de los valores que tú le pases a X, Y, Z va a ser donde vas a posicionar ese elemento ahora esta posición los valores que tú le pongas a tus elementos virtuales ya sea tamaño o posición está de manera escalada a metros reales ¿ok? si tú le pasas por ejemplo 0.5 hace referencia a 0.5 metros a escala nuestra ¿no? según los frameworks que tú estés utilizando estas escalas cambian por ejemplo cuando hablamos de frameworks como son core location o mapas pues estamos hablando de escalas planetarias ¿no? estamos hablando de valores que son representados por kilómetros ¿no? aquí pues es algo más tranqui el asunto y podemos hablar de que nuestro posicionamiento y tamaños lo podemos hacer referencia pues a interiores ¿no? dando un máximo como de 20 a 30 metros como máximo los valores que puedes tú posicionar o el tamaño que le puedes dar a los a tus anclajes ¿no? a tus elementos virtuales obviamente que si tú lo haces bastante grande pues eso va a entorpecer la escena y como tú vas a estar adentro de tu elemento virtual pues realmente no estarías viendo tu muñeco ¿no? imagínate que tú pones un muñeco de 100 metros por 100 metros por 100 pues en realidad como tú vas a estar digamos adentro del muñeco pues en realidad no estarías viendo absolutamente nada más que pues tus alrededores ¿no? como si no hubiera un muñeco anclado entonces tiene que ser un poco más pequeño que sea proporcional a tus a tus alrededores ¿no? ok entonces ahí ya procederíamos por ejemplo a anclar nuestra tierra yo voy a aquí lo más natural sería de alguna manera evaluar si ya has anclado antes y si no pues lo que haríamos sería entonces crear nuestra tierra vamos a crear nuestro planeta y tú le puedes decir por ejemplo ¿qué tipo de geometría quieres utilizar? hay muchos en particular a mí me interesa una esfera y me pide los radios ¿cuál va a ser el radio de su esfera? pues va a ser 0.2 metros y luego ¿qué materiales son los que ¿qué texturas va a manejar este planeta? pues en este caso sería la imagen de en este caso diffuse specular emission y normal ¿qué posición vamos a manejar? aquí sería los tres los tres ejes ¿no? anteriormente mencionados yo yo le pondría por ejemplo que lo quiero en x en 0 y es 0 y en z por ejemplo menos 1 aquí en realidad no tiene mucha importancia los valores que tú le pongas obviamente que los valores que tú pongas aquí pues van a van a afectar en donde va a anclar el planeta tierra ¿no? si va a estar arriba de ti atrás de ti a la derecha izquierda y eso naturalmente va a hacer que te tengas que estar moviendo ¿no? vas a tener que mover el teléfono vas a tener que buscar el planeta tierra etcétera ¿no? cosas también interesantes que podemos hacer es agregar acciones a tus a tus elementos virtuales por ejemplo yo puedo crear un objeto action de la clase send action y le puedo decir ¿sabes qué? quiero que rotes mi elemento ¿ok? ¿cómo quiero rotar mi elemento? en x no me interesa rotarlo déjenme que ahí está como que se volvió un poco lento xcode con las imágenes en x si me interesa que rote porque va a rotar de izquierda a derecha mi tierra y va a estar haciendo giros ¿no? va a estar girando completamente la tierra en z tampoco me interesa que haga giros porque si no va a aparecer así como una especie de balón y ¿cuál va a ser la duración de esta acción? yo le voy a poner 60 segundos entonces la tierra para que dé un giro completo tiene que pasar 60 segundos esta acción se la estaría yo agregando a mi a mi objeto tierra y si no le sabes que necesito que ejecute esta acción y quiero que lo repitas para siempre ¿no? ¿qué quieres que repita para siempre? pues a action puedes especificarle cuánto tiempo quieres hacer que esté ejecutando esa acción ¿no? posteriormente tú le estarías anclando a tu escena este nodo en este caso para nosotros es la tierra y finalmente ya para finalizar el ejercicio crearíamos nosotros la luna esto es un poco más sencillo vamos a crear también que sea esférica con un radio de .05 diffuse pues aquí sería nuestra luna y lo demás pues sería nulo porque pues desgraciadamente en la página no viene en otras texturas ajena a esta entonces me veo obligado a poner simplemente diffuse ¿no? ¿qué posición quiero que tenga? pues quiero que tenga en x menos 0.5 metros 0 en y y 0 en z ahora aquí está el truco la luna no le voy a agregar ninguna acción de que esté rotando porque no rota la luna entonces lo que voy a hacer es agregarle como hijo a la tierra le voy a agregar como hijo la luna entonces yo le voy a decir tierra agrega a la luna de esta forma cada vez que la tierra esté haciendo su movimiento de rotación a su vez la luna también se estaría moviendo junto con la tierra entonces si yo quiero esa esa ese comportamiento pues sería de esta forma ¿no? y pues naturalmente como en todos los contextos de programación pues hay que estarle jugando un poco para poderle ir agarrando el hilo por temas de performance de Xcode y porque se ve bastante lento el QuickTime con mi iPhone voy a poner aquí cómo se vería este proyecto ejecutado este proyecto ejecutado no sé si se vea el video claramente como yo lo veo pero por ejemplo no sé si alcanzan a ver pero ahí vienen los feature points los puntitos amarillos detectando las superficies horizontales ¿no? y no sé si pueden apreciar pero la tierra está haciendo un movimiento bastante lento y la luna pues se está moviendo junto con ella ¿no? la luna cabe destacar que no se está moviendo ¿no? bueno no se está moviendo no está haciendo un movimiento de rotación sino de traslación y hay muchos ejercicios que he hecho se los voy a compartir en mi twitter voy a poner la url del dropbox en donde voy a tener todos los proyectos que he hecho por ejemplo este es otro que hice en donde estoy trabajando en temas de drawing yo presiono el botón de drawing y empiezo a hacer trazos y esos trazos pues naturalmente se quedan anclados en la escena y si se fijan pues yo estoy ahí rotando el device y se queda ahí como planchado ¿no? las letras entonces quizás les surjan ideas interesantes para hacer notas por ejemplo yo podría crear alguna nota en mi casa notas aquí en la oficina y dependiendo de core location cuando detecte mi latitud longitud podría descubrir notas que haya hecho en la casa o notas que haya hecho aquí en la oficina ¿no? entonces hay muchas ideas que puedes estar trabajando he encontrado por ejemplo este portal de esta canción de Take On Me de los 80 este desarrollador hizo algo bastante interesante porque es como un portal en este video la persona se mete a la revista a la historieta y puede ver sus manos con esa textura ¿no? rota el dispositivo y ve la salida ¿no? como en su cocina o no sé qué su sala o no sé qué sea y ahí están sus hijos ¿no? eso es algo interesante que quiero hacer aquí en Código 13 quiero hacer un portal para poder hacer un recorrido virtual de aquí de las oficinas de esta manera entonces hay muchos ejercicios que pueden tomar como base para hacer un ejercicio de este tipo ejercicios de Apple también en la página que les pasé al principio vienen códigos de muestra para muchos temas no nada más para este uno de ellos es el camaleón cuando yo toco el camaleón cambia de colores su piel y cuando me acerco demasiado el camaleón me arroja la lengua y se queda como pegado a la cámara entonces ahorita que se fijan que me aviente la lengua yo retiro la cámara y se queda como momentáneamente pegada ¿no? otra cosa interesante y que también es un proyecto muestra de Apple es este son imágenes precompiladas junto con el proyecto y vean como detecta yo lo que estoy haciendo ahí es abrir la imagen que estoy compilando junto con el proyecto y cuando detecta esa imagen cuando ve que estoy viendo esta imagen con la cámara me la sombrea ¿no? que obviamente tú puedes hacer cosas más interesantes poner cosas anclar textos donde vengan información adicional puedes representar este quizás un video etcétera otro ejercicio que no le van a agarrar mucho el sentido es el uso de audio posicional cuando me quito cuando yo quito la cámara de la vela empieza a sonar un pitidito no estoy seguro que lo puedan escuchar pero es audio posicional ¿no? y lo está usando con con estas escenas que son fáciles de integrar con realidad aumentada ¿no? estos tres proyectos el de la vela de audio posicional el camaleón y la detección de la imagen están en la en la en la url en las url que tengo aquí de referencia aquí en la parte de abajo viene la referencia de todo lo que hemos visto toda la parte de la documentación y proyectos vienen en estas url y pues nada ¿no? les quise mostrar este ejercicio bastante básico de cómo trabaja esta ingeniería y los alcances que pueden llegar a ser ¿no? y cómo pueden combinar otros temas que pueden ver en algunos libros entonces sin más podemos pasar a esta sección de preguntas y respuestas no sé si ya hayan formulado algunas mientras estaba haciendo mi presentación hola Gabriel habla Pedro Galván estaba viendo alguna antes que nada bueno gracias por tu presentación muy interesante hacer live coding y ver ahí los resultados las preguntas que había principalmente eran sobre los urls ¿no? o sea que habías comentado ahorita ya nos los mostraste y de todos modos vamos a compartir la presentación con los participantes para que la tengan y puedan checar los urls de referencia déjame ver ahorita ya realmente es cuando la gente ha empezado a hacer algunas preguntas déjame las retomo ok voy a agrandar el pod de preguntas ok a ver preguntas sobre los urls eso ya no los compartes ahí en los urls también viene donde obtener las imágenes de texturas que comentabas ah no la página la pongo aquí en el chat si perfecto por favor ponnos ahí en el chat la página para las texturas ahí ya se las puse ahí encuentran todas las texturas del sistema solar por ahí por ahí leí qué lenguaje utilizamos precisamente Swift todo totalmente Swift sería bueno si saben Swift sería bueno que conozcan Objective-C porque muchos de los recursos que se encuentran están en Objective-C y no se los había mencionado pero la parte mala de Apple es que todos los códigos muestras de todos los temas que puedes manejar en el desarrollo de una IOS todos están en Objective-C y esto pues es porque precisamente Objective-C es la versión más estable como lenguaje como en su contraparte Swift constantemente está cambiando de versiones actualmente estamos en la 4 en la 4 pues es difícil seguirle el hilo hacer un proyecto y que ese mismo proyecto funcione dentro de 2 o 3 meses pues es difícil dado que está constantemente cambiando el lenguaje entonces todos los códigos muestra incluyendo estos que les mostré están en Objective-C así que para que lo tengan en cuenta Perfecto oye nos preguntan sobre un simulador que mencionaste o que simulador utilizas para realizar pruebas este simulador ya viene integrado aquí en Xcode en la parte de arriba vienen todos los simuladores Ah ok iPad, iPhone, Apple Watch Apple TV Xcode funciona para poder desarrollar tanto para el reloj para la tele para toda la familia de Apple Perfecto Ah ok entonces si eran lo que mostraba será el simulador que ya incluye Xcode Exacto y puedes adicionalmente descargar otros por ejemplo el iPhone 4 el iPhone 3 iPhone que ya están depreciados los puedes agregar Perfecto Nos por ahí pregunta Emanuel Paredes ¿Cuál es el URL de los proyectos en Objective-C que mencionas? La URL viene en uno de estos de esa manera uno de estos ok ok pues ahí va a ver compartiendo la presentación y que los cheque son meramente documentación de ArtKit y entre ellos viene su código muy